Entrega de viviendas En la zona sur de la capital de La Rioja, en el barrio Ciudad Nueva, se realizó la entrega de 179 viviendas correspondientes a las operatorias Techo Digno 54, Techo Digno 60 y al Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios. El gobernador Sergio Casas encabezó la entrega junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio. Yo creo que hoy es un día de concreciones, de sueños, de realizaciones, porque la parte constructiva, que es la casa, hoy a partir de hoy va a ser el hogar, y el hogar lo conforman ustedes, la familia. Y la verdad que esto nos da mucha fuerza, este momento tan esperado, tan anhelado, tan soñado. Bueno, esta jornada es muy importante, por supuesto, porque entregar viviendas es siempre, de alguna manera, concretar sueños, y en este caso también sueños postergados, ¿no? Pero también es una jornada importante por esta postal, por lo que significa la postal de dirigentes y funcionarios políticos de distintos orígenes, de distintos espacios políticos, que están hoy juntos trabajando para la Rioja, trabajando para los riojanos como corresponde.